Trabajo esclavo en empresas multinacionales, crecen las investigaciones, la cobertura de los medios hegemónicos. Con el correr de los días y de las investigaciones van saliendo a la luz cada vez más casos de trabajo esclavo. El viernes se destapó la olla de lo que ocurría en Ramallo. Fueron descubiertos 120 personas sometidas a esclavitud en un campo en Ramallo. Se trata de una empresa de alimentos, su nombre es Status Ager, exporta al primer mundo, a Estados Unidos, Canadá y Europa, pero acá contrata gente en las peores condiciones. Miles de personas son estafadas viniendo del norte del país a un campo de soja. Encuentran una realidad completamente diferente. Comida podrida, falta de baños, hacinamiento, la otra crónica de la soja, de trabajo esclavo. ¿Ustedes no comen desde el día 2? Sí, no. ¿Por qué no traen? Porque no lo traen. Nosotros, digamos, terminó la declarada y se acabó. Nosotros terminó fecha 2. ¿Y hace cuántos días que estamos aquí de bici sin nada, sin comida, nada? Nunca sabemos cuánto cobramos. Porque nosotros sabemos cuando nosotros vamos al banco, cobramos y nos llevan. ¿Las mercadietas se las cobran? Claro. Parece que sí. Sí, sí, parece que sí. ¿Todo lo que le traen? Sí, sí, sí. ¿Lo cobran? ¿Cómo? Por más que esté podrido, se lo cobran igual. Todo, todo. Todos pagaban 10 pesos la hora. Y de ahí viene el descuento de esos. 10 pesos le hacen el descuento. Digamos, de 10 pesos te descontaban 3 pesos. Porque aquí también hay menores, ¿no? Hay menores. Menores de que da. Menores de que da. Con respecto a la multinacional serialera Nidera, en Página de Hoy, Verbitsky siguió explayándose sobre el tema. Página 12. Nido de ratas. Por Horacio Verbitsky. Tras la publicación en este diario de las condiciones de trabajo en sus campos, Nidera defendió la legalidad de sus métodos. La AFIP y los Ministerios de Trabajo, Justicia y Desarrollo Social la refutan. La transnacional paga de ganancias solo el 1 por 10.000 de sus ventas, mientras mantiene a sus trabajadores en situaciones inhumanas. Tecnología agropecuaria. Entre las nuevas empresas allanadas en la misma zona, hay una del ex subsecretario de Felipe Solá en Agricultura, Félix Sirio, cuyos socios son Lanuce y Zimmerman. Nidera es uno de los principales expositores en Expo Agro, la megamuestra de tecnología agropecuaria organizada por una sociedad cuyos accionistas son los diarios Clarín y La Nación. Tanto La Nación Campo como Clarín Rural, Radio Mitre, Radio La Red Rural y Expo Agro auspiciaron un concurso organizado por Nidera para docentes y alumnos de escuelas agrotécnicas sobre cuidado del suelo. Expo Agro se realizará en la primera semana de marzo en el establecimiento La Flamenca de Varadero. La Flamenca queda a 30 kilómetros de la estancia El Algarrobo, donde la justicia provincial descubrió el campamento de trabajo esclavo. La semana pasada en 678 habíamos mostrado como La Nación solo había tocado el tema una sola vez y en defensa de quien es uno de sus anunciantes, como bien mostraba en su blog Lucas Carrasco. Ayer, el diario de Zaguer volvió a escribir una pequeña crónica en la que valida sin chistar los endebles argumentos de la multinacional. La Nación de ayer Las condiciones del trabajo rural Cabe preguntarse si, tratándose de un trabajo migratorio de pocas semanas, abonado en blanco y contratado de acuerdo con las leyes respectivas, se justifica la calificación de esclavitud y reducción a la servidumbre, que se ha deslizado contra determinadas empresas agrícolas. Las graves denuncias contradicen a La Nación y su mega anunciante. No hay ninguna, ninguna posibilidad que alguien pueda pensar que están en buenas condiciones solamente con ver las fotos. Esos trailers que están pensados para que duerman 18 personas, cuando es imposible que puedan dormir de esa manera cómodamente y según la ley de contrato de trabajo, como dicen que era lo alto. Acordado, digamos, y que estaba bien en esas condiciones. La modalidad de operación de estas bandas de crimen organizado es la misma que se da en cualquier circuito de trata de personas. ¿Por qué se caracteriza como trata de personas esto? Acá se caracteriza porque tenemos el elemento del reclutamiento en sus provincias de origen, tenemos el traslado de los mayores y de los menores de edad, tenemos el engaño y tenemos la explotación posterior. Había 130 personas en el lugar, 20 menores, no tenían baño, vivían hacinados en casillas, con gente muy pobre y con situación económica muy delicada. Pero había una amenaza también, ¿no? Acerca de que no podían irse. Exactamente, exactamente. De hecho no se les informa dónde están, lo que hace mucho más difícil su situación en caso de que se van a escapar y regresar. Y las amenazas son de que se van a disparar armas de fuego y después se vienen amenazas coactivas internas donde si uno se escapa, si uno se pelea, si uno se quiere volver, se debe volver el grupo completo. El hermano Gilastrún de Clarín, el hiper ultra archi opositor perfil, siguen inguñando el tema. El matutino de Don Héctor se hizo eco de la noticia el jueves pasado en la página 17 del diario, luego de cinco días de taparla. Al quedar en evidencia el ocultamiento del monopolio, hoy también se animaron a rozar el tema muy por arriba en la página 14. Decidieron dedicar su portada a trascendentes hitazos. Papán Americano, la canción de moda de la temporada que estos chicos bailaban en Cú de Pinamar.